Vos sabés que Ala lava bien blanco, y también que rinde un montón. Para demostrarlo, vamos a lavar con solo una bolsa las menas que los chicos están usando ahora en esa ciudad. Son miles de chicos. ¿Querés verlo? Ala te deja la ropa re blanca, y además rinde muchísimo. Mirá todo lo que lavamos con una sola bolsa. Ala, más que blanco. Porque también rinde un montón. Gracias por ver el video.